Y entre la brisa Y entre las olas tu sonrisa va dejando mucha paz Tu recuerdo me hace volar Te solté Y te amé Y te durmí Hoy que te busqué y te encontré dentro de mí Volví al mar Dime alguna vez fui tan feliz Y aunque ya no estés Sigo contando cada estrella El cielo azul, una señal Y esta soledad Te solté Y te amé Y entendí Tan solo el tiempo que me lleva aquí allá Y en donde estás y siempre estás No se va más 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 ¿Dónde vas?